hola muy buenas a todos soy genjito aquí estamos en un nuevo vídeo bueno hoy os traemos un especial o un smile especial sub, digo especial sub porque hay un par de chavales que también están aquí en el arena conmigo jugando en el equipo que son suscriptores, esta estaba pendiente a un perdón, bueno pues nada quiero agradecerle a esta gente que me han conseguido en el canal y que hayan venido a jugar conmigo, además le agradezco mucho también que estuvieron muy pendiente de mi en toda la partida, no paraba el Gepri de tirarme la ulti y pero vamos que yo no soy, vamos que sea un poco profesional pero tampoco soy un gran jugador, pero sí que es verdad que estuvieron muy pendiente de mi, me hicieron muchísimo carrito y ya veréis como acabo la partida, no voy a spoilear nada, pero veréis que se hizo una partida muy bonita, muy entretenida y nada de nuevo decirte muchísimas gracias a esta gente que estuvieron jugando conmigo y que en especial se lo dedico a ellos, vale, os voy a dejar para que disfrutéis de la partida, vale, no tiene audio, solo, bueno tiene audio pero no hablo, vale, es mejor viéndola, venga muchas gracias, nos vemos gracias ¡Gracias! 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 Illuminating ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. ¡Fantastic! ¡Fantastic! ¡Here I am! ¡An enemy has been slain! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Very strong! ¡Very good! ¡Ah! ¡There was nothing you could've known that! ¡Ya-haha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!